¿Qué piloto gana el Gran Premio de Eiffel? ¿Qué piloto gana el Gran Premio de Eiffel? Bueno, lo capaz gana el Hamilton, ¿vale? Pregúntame, piloto que terminará en segundo lugar en el GP de Eiffel Aquí sí voy a apostar por Bestappen, ¿vale? Pero como voy a confiar Y esto ya va a ser el error Esto va a ser el error Aquí va a ser donde voy a perder los puntos No me importa, ¿vale? Como voy a confiar en una carrera en la que la lluvia De mucho juego No digo que vota Samaro en lluvia Pero no está al nivel de Bestappen ni de Lewis Hamilton Como voy a confiar en eso Y llevo diciendo un tiempo lo que voy a hacer a continuación Voy a confiar En un podio de Daniel Ricciardo Nunca he sabido muy bien Esa canción he tenido que buscarla En Google, vale He tenido que buscar la canción en Google O sea, he tenido que poner Putin meme Porque quería imitarlo, pero no me sabía la canción ¿Vale? Se llama Song for the Nise Información cultural que os doy Estoy contento Estoy contento porque he acertado una porra Y no es habitual, ¿vale? Dejadme un poquito de alegría, ¿vale? He acertado algo No sé El gafe al foso siempre dice que alguien va a quedar delante Y queda atrás Ja, 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 ja Pues no veo esos comentarios hoy, ¿eh? No sé qué pasa Estoy contento Pero ahora en serio Más que contento por acertar la porra Que fuera broma es pues un poquito ilusión Si me hace No solo acertar No nos jugamos dinero, ¿vale? Simplemente, pues yo qué sé Me hace ilusión acertar Sobre todo por esto de Riquiardo Que era un poquito más sorpresa Estoy contento Porque hemos visto una muy buena carrera Una muy buena carrera Y no No ha tenido una locura total No ha sido de esto que dices Oh, Dios mío Cuántas cosas están pasando en pantalla Me estoy volviendo crazy No Ha tenido una carrera con un poquito de todo Con sus estrategias diferentes Con sus roturas de coches Que de vez en cuando te alteraban cositas Un safety car Cuando así estaba un poquito la cosa A ver si se juntan Un safety car Ha tenido un poquito de todo Ha tenido un poquito de todo Ha tenido coches fuera de posición Ha estado muy bien Ha tenido a Grosjean noveno Ha estado muy bien Esta carrera De verdad La he disfrutado muchísimo Una carrera clásica Una carrera de toda la vida Yo no soy un purista Lo sabéis Pero una carrera bien Una carrera bien chula De la que vamos a sacar Unos cuantos detallitos En el día de hoy, ¿vale? Como viene siendo habitual Que eso Muy buena carrera En Urbury Muy buena En este GP de Eiffel Mira, es que no me va a importar Llamarlo GP de Eiffel Estaba yo un poquito mosca esta semana Con GP de Eiffel No lo entiendo Por qué se tiene que llamar así GP de Eiffel Pues ya hasta me gusta Hasta me gusta el nombre Lo que no me ha gustado Son varias cosas Vale, varias cositas Y vamos a ir hablando De eso poquito a poquito Porque ya sabéis que esta sección Es para hablar de detallitos De la carrera Y ha habido bastantes Y quiero empezar hablando De lo que quizá Con el final de la carrera Se nos ha olvidado Pero Botas Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Una parte De la carrera al principio La primera vuelta especialmente Ha salido regular Lo que es la arrancada Ha sido regular Hamilton incluso se ha puesto Un poco por delante Pero ha aguantado por fuera Como un jabato chico Lo ha hecho muy bien Valtteri Botas Se ha vuelto a meter por el interior Diciendo Oye Luis Hamilton Lleva aquí tres años Ya es hora de que al menos Te acuerdes de mi nombre Cuando pasas por la puerta Que todavía me llaman Nico Rosberg Vale, o sea Ha tenido el detalle Vale De presentarse De presentarse Ante Luis Hamilton Pasándole por dentro Y aguantando muy bien Con mucha garra Quitándose esa sensación Que nos da siempre De pecho frío Pues hoy Lo ha hecho muy bien Pero al cabo de unas vueltas Pues se ha pasado de frenada Yendo totalmente solo Y nada Ruedas al garete Que es una expresión Que se está perdiendo Y yo voy a hacer todo lo posible Por evitarlo Y ha tenido que parar Y ya después De remate Vale Rotura de algo del motor No sé exactamente de qué Vale No me he enterado Me parece que algo De la unidad eléctrica Pero no estoy seguro Problemas de motor Vaya Que le han obligado A parar para siempre A mí no me gusta Que abandone Porque sé que es imposible Que le compita un moneda A Luis Hamilton Vale Yo ya eso lo he asumido Pero hombre Si quedaban opciones matemáticas Pues siempre está ahí Esa cosa De a ver si Hamilton Tiene problemas Dos o tres carreras Y vale Ya no Menos O sea Matemáticamente Sigue teniendo opciones Sí Pero prácticamente Ninguna Pero es muy complicado Ya soñar con nada Y yo personalmente Tampoco es que nunca Me haya subido al barco Con mucha decisión De creer en Valtteri Bottas Pero ya ni me molesto En llamar al servicio De taxi de barcos Si existe No lo sé No creo que Existe algún servicio Que sea como Como el taxis En los barcos O ya los barcos Directamente Hacen función de taxis Porque te llevan así No lo sé Vale No lo sé No me quiero meter En verengenales Que no domino Verengenales acuáticos En este caso Que los domino menos El caso que Valtteri Bottas Empezó muy bien Creímos un poquito Todos en él Muy buena salida Pero después De esa blocada tremenda Perdió ya posición Con Verstappen Y después Con Hamilton Y con el resto La perdió Cuando el coche Se paró Vale Que eso ya Pues quieras que no Te impide bastante competir Y por lo demás Y ya enlazando tema abandonos También George Russell Fuera Vale Fuera Pero la primera vez Cuando le he visto así A Russell de lado He dicho Uy que le ha pasado Que torpe Y luego resulta que la repetición Se ha visto como Kimi Raikkonen Le enviste Porque Kimi Raikkonen Tenía su récord De carreras hoy Y cuanto más pilotos Saque de pista Pues menos lo pueden quitar Vale Me parece una estrategia Un poquito agresiva Pero Ha sido Una maniobra de Kimi Bastante torpe Para ser el piloto Con más experiencia En la Fórmula 1 La verdad Pero bueno Se le ha ido el coche Entrando en una curva Aperaltada O sea Raro Raro de ver en Kimi Porque no es un piloto agresivo Por lo general Es un piloto que no No suele tener accidentes Y se le ha cargado Por completo A George Russell Vale Que tampoco estaba haciendo La carrera de su vida Pero De repente se ha encontrado Con que el Alfa Romeo La ha embestido Alerón roto Vale Ha acabado el duodécimo Atacando a Bete Con el alerón roto Vale Y con Bueno Cinco segundos de sanción Le llegaron a caer Por esta maniobra Me parece que sí Que los cumplieron una parada Pero esto ya Estoy especulando Porque no estoy seguro De todo Pero vaya Buena carrera Dentro que cabe De Kimi Raikkonen Pero una maniobra Muy absurda La que ha hecho aquí Con Con George Russell Que a ver Que tampoco tenía opciones De mucho más La Tifi ha quedado decimocuarto A lo mejor Russell puede haber quedado Un poquito por delante Pero no No estaba haciendo su carrera Tampoco vale Pero aún así Hombre Aunque no estaba haciendo su carrera Tenía derecho a no ser embestido Y Ocon Ocon y Renault Que aquí ha dado La cucharadita de decepción Que siempre te da Renault Vale Con otro problema de De frenos Me parece en este caso Que ha impedido a Ocon Acabar la carrera Ocon está lejos De Ricciardo Siempre en ritmo Vale Siempre está lejos Pero Verle tan cerca De Ricciardo Este fin de semana Me da que pensar Y yo creo que es lógico pensarlo Que Renault Ha pegado un salto importante Renault De unas carreras Aquí Ha pegado un salto Bastante importante Y es ahora mismo Yo me atrevecía El tercer equipo a la parrilla Para mí está más en forma Y es un coche más rápido Que el Racing Point Y es que todavía No hemos acabado Con el apartado abandonos Porque tengo también apuntado aquí Alex Albon Que ha hecho una salida Horrible Horrible Se ha cargado los neumáticos Casi pierde posición Con un montón de coches Y después Ya cuando yo tenía que ir remontando Porque ha tenido que parar Para poner otras ruedas y tal Ha hecho una maniobra Totalmente absurda Y fuera de lugar Con Daniel Kiviat Rompiendo el alerón delantero O sea Antes de la entrada A la última curva Ha querido adelantarle Y eso está bien Es posible adelantar Pero le ha querido cerrar la curva Como de una forma Excesivamente agresiva Y ha perdido La de un delantero Kiviat Y Albon Pues claro Le han metido una sanción Me parece De 5 segundos Que luego encima Se le ha roto el coche Y ya directamente Lo han guardado Así que un desastre Un desastre para Albon Un fin de semana horrible En una carrera Donde Verstappen Otra vez estaba compitiendo Por la victoria Dentro de lo que puede competir Con ese coche Y Albon ni siquiera Se ha metido en Ritmo de pelear por nada Vale O sea de pelear por nada Y mal Mal Muy mal Alex Albon Yo pensaba que el podio Que consiguió hace un par de carreras Le iba a servir Para ganar moral Y decir Venga que soy Alex Albon No, no, nada, nada O sea No, no está No está Mentalmente está Está un poco fuera Y cada vez Pierde más El gran factor diferencial Que tenía Que es el del adelantamiento Aquí Todos los adelantamientos Que ha intentado este fin de semana Alex Albon En esta carrera de domingo Todos O han salido muy justitos O han salido con golpe O sea que Muy, muy mal Luego ha tenido otro encontro También con Pierre Gasly Que también le saca casi de vista Muy mal Muy mal hoy Alex Albon Muy mal O sea Ritmo no tiene nunca Pero esta vez Ni siquiera adelantando Ha estado bien Ha estado fino Mal, mal, mal Alex Albon Y muy bien Lando Norris La verdad Muy bien Lando Norris Porque todo el fin de semana Ha estado más rápido que Carlos Es verdad que parece Que en McLaren El paquete antiguo Que era el que llevaba Lando Norris Funcionaba mejor Que el paquete nuevo Que llevaba Carlos Sainz Pero Pero no ha podido ser El acabar la carrera Porque ha tenido un problema En el motor Que además lo estrenaba O sea un desastre La verdad Esto de McLaren Y ha tenido que abandonar Ha estado unas cuantas vueltas Tirando un poquito más lento Que los demás A ver si podía Tocando el modo default O no sé qué Un montón de cosas por radio Pero no ha podido ser No ha podido acabar No ha tenido nada No, no Llega un momento Que el coche se le ha parado Y ha tenido que aparcarlo Y provocar un safety car Del que luego hablaremos un poquito Pero Tampoco es que haya cambiado Gran cosa el safety car De hecho no sé cuántas posiciones Han variado Pero ha dado un final de carrera Bastante Bastante chulo Así que Bien Bien Norris De verdad Aunque haya abandonado Bien Lo ha hecho muy bien Ha estado otro fin de semana bien McLaren por lo menos ha aprendido Que ese paquete Está mejor que el que llevaba Carlos Sainz Que esta es una de las cosas Que provoca La falta de entrenamientos Los viernes Carlos Sainz Estrenaba un paquetario dinámico aquí Y no siempre Los estrenos de piezas Son mejoras Lo normal es que le llevaban mejoras Vale Siempre decimos mejoras Porque es raro pensar Que un equipo va a crear Algo para involucionar el coche Lógicamente quiere evolucionarlo Pero no siempre funcionan Y para eso están Los entrenamientos del viernes A lo mejor si Carlos Y el resto Obviamente Hubieran tenido Las dos sesiones habituales Del viernes Hubieran probado ese paquete Y hubieran dicho Uy no funciona Vamos a volver al antiguo Y esta vez Como no han podido probarlo Solo lo pudieron probar el sábado Pues ya está Carlos Sainz Ha tenido que correr Todo el fin de semana Con este coche Que a ver Ha quedado quinto Carlos Sainz Y de primera Puedes pensar Quinto Está muy bien Quinto Está muy bien Está muy bien Si no piensas Que tanto Albon O con Botas Y Norris Vale Hubieran quedado por delante de él Y este quinto hubiera sido Un décimo puesto O sea Realmente Carlos Sainz hoy No estaba para más Que un décimo puesto Así que No hay que volverse No hay que volverse muy loco Con esta quinta posición Yo creo que el propio Carlos Sainz Era consciente Al acabar la carrera De que es un quinto regalado Prácticamente En ningún momento Con este coche Podía quedar quinto Pero oye Hay que hacerlo Hay que estar ahí Se ha metido En la puntuación De los 50 Está ahí ya un poquito Más cerca del grupo Del resto No está en top 10 aún Pero ya está en esa puntuación Poco a poco Tiene que ir remontando Después de tantos abandonos Y es eso McLaren tiene que Que aprender De lo que ha pasado hoy En Nuburin Con este coche Y ver como desarrollan El que llevaba Norris Porque esto de Sainz hoy Por lo menos hoy No ha funcionado nada bien Renault está claramente Por delante O sea Ha dado un pasito Bastante serio Delante de ellos Y Racing Point Y Checo Pérez Siguen siendo más rápidos ¿Vale? Hulkenberg luego también muy bien Ahora hablamos de él Pero para mí Racing Point y Renault Ahora mismo están por delante De McLaren No a un mundo ¿Vale? No a un mundo Pero sí están por delante Ya que le hemos comentado Vamos a hablar de Nico Hulkenberg Que ha sido Pues probablemente El hombre del fin de semana Creo que le han dado Driver of the day Y me parece justo Porque ha conseguido Acabar octavo Una carrera con muchos abandonos Por supuesto ¿Vale? Y él no ha tenido Apenas ningún fallo Alguna pasadita de frenada Pero ningún fallo Una carrera muy constante Y ha conseguido Acabar octavo Carrelón De Nico Hulkenberg Que recordemos El sábado a las 11 de la mañana Se estaba tomando un cafelito Con un amigo Y le llamaron para correr Sin ninguna sesión de libres Clasificación Obviamente Último No le dio tiempo A preparar nada Pero octavo Y en carrera Porque lo que necesitaba Eran vueltas Básicamente lo que necesitaba Nico Hulkenberg Eran vueltas al circuito Conocérselo Adaptarse un poco al coche Y en cuanto ha dado Unas cuantas vueltas Ha empezado a remontar Con relativa facilidad Y vale que Otros pilotos No han tenido Su fin de semana Rayconen ha tenido problemas Vettel ha tenido problemas Muchos pilotos Han tenido problemas Pero él ha ido remontando Octavo Con un racing point Que por supuesto Es para quedar más delante Pero teniendo en cuenta Que salía último Y teniendo en cuenta Que el sábado por la mañana Se estaba tomando un cafelito Para ir a comentar a la tele Está muy bien Después quiero comentar Un poco lo de Lo de Vettel Vale Lo del tema de Vettel Luchando con los Alfa Romeo Vale Y quedando por detrás De Giovinacci Que ojito al carrerón De Giovinacci Tremenda carrera Se ha marcado el piloto italiano Parece que desde que Mixum A que lo tiene prácticamente Hecho con Alfa Romeo Giovinacci ha espabilado Un poco Y lo está haciendo bien Pero me parece Que un poco tarde Me parece que un poco tarde A ver no me disgusta Giovinacci No me parece un piloto terrible Pero es que Mixumaker promete más Y trae más sponsors detrás Y es el hijo de Michael Sumaker Y lo siento Giovinacci No eres el hijo de Michael Sumaker Así que más o menos En igualdad de condiciones Sales perdiendo Pero bien Hoy muy bien Las cosas hay que decirlas Hoy muy bien Se ha llevado un puntito Para Alfa Romeo Que podrá parecer poca cosa Pero un puntito Para Alfa Romeo Es importante Y Sebastián Vettel Un décimo Siendo atosigado Por Kimi Raikkonen Duodécimo Un Kimi Raikkonen Sin un emplit Vale El alerón delantero Con el que se carga Russell Ese emplit Voló Y ya no volvió Y eso es preocupante Es preocupante ver a Vettel Así de mal Yo ya no sé Qué creer Si decía Margené El otro día De la clasificación Que Leclerc Lleva unas mejoras Que él no y tal Pero Está luchando con Alfa Romeo Y Leclerc Que estaba luchando Séptimo Sexto Bueno al final Por las últimas El último steam de rodas Que llevaba No sé si lo ha favorecido mucho Y con Gas Le ha perdido la posición No le ha venido bien El safety car final A Leclerc Podría haber peleado El quinto puesto con Sainz Y Vettel ha sido un décimo Algo no está bien Algo no está bien Más allá de lo que decimos siempre Y lo que achacamos Al estado de forma Anímico De Sebastian Vettel La relación con Ferrari y tal Algo no funciona en ese coche O algo no funciona En Sebastian Vettel No sé el qué Pero esto no es nada normal O sea Vettel está haciendo La de Raikkonen con Alonso En 2014 O la de Masa con Alonso En años anteriores O sea La diferencia es demasiado bruta Para que sea por circunstancias normales Pero tampoco Tampoco me parece que haya habido Circunstancias en esta carrera Que digas Uy ha pasado algo extraño No vale Y además El error grave Que ha tenido Vettel Ha sido por su culpa En una maniobra con Giovinazzi Ha frenado girando Que es algo de primero de piloto Que no se puede hacer Vale Mal explicado Pero ha frenado en apoyo Girando a la vez Un desastre Se le ha ido el coche Se podía haber comido a Giovinazzi Y al final no Simplemente ha perdido un par de posiciones Y ha tenido que cambiar rueda Muy mal Muy mal Fallo Fallo muy tonto Un fallo que no es normal En un piloto Que lleva corriendo desde 2007 En Formula 1 Vale Que no empezó ayer Pero Ay que tiene 4 mundiales No sé A mí me decepciona A mí no me gusta ver a Vettel así Vale A mí no me gusta Me da pena No es el Vettel que quiero ver Yo creo que necesita ya Cambiar de aires Necesita ya irse a Aston Martin Ver qué pasa ahí Ver cuántas cosas distintas hay Para que recuperemos al Ya no te digo el mejor Vettel Te digo un Vettel decente O sea Ya no te pido al Vettel de Red Bull Al mejor Vettel de todos Te pido al primer Vettel de Ferrari Un Vettel muy competitivo Yo quiero ver eso Yo no quiero ver un Vettel así Para ver a Vettel así Prefiero cualquier otro piloto Lo digo de verdad Y imagino que el propio Vettel también Así que habrá que ver Si el año que viene Con nuevos aires En Alfa Romeo Sí En Aston Martin Un equipo que trabaje para él y tal Vemos algo diferente Yo de verdad que espero que sí Es que es gravísimo Porque Giovinazzi Con el motor Ferrari Con el Alfa Romeo Ha quedado décimo Pero es que otro motor Ferrari Ha quedado por delante Que es Grouchard Con el Haas Que en el Safety Car No ha parado Estaba séptimo Después del Safety Car En la salida del Safety Car No ha parado Ha dicho yo no paro Esto lo hace bastante Haas Cuando hay un Safety Car Y quedan pocas vueltas Se la juegan a quedarse en pista Porque tampoco tienen nada que perder Se ha quedado Ha perdido solo dos posiciones Y ha quedado noveno Me parece brillante De verdad A mí me alegra mucho Estos dos puntitos para Haas Porque es un equipo Que me queda bien Lo he dicho varias veces Siempre he probado cosas distintas Porque el coche no da para más O sea No da para más El coche es muy malo Entonces tienen que probar Cosas distintas Cosas raras Quedarse en los Safety Car Ver si ponen intermedios En cuanto caen cuatro gotas Tienen que probar cosas raras Y me alegra ver que Grouchard Que es un piloto Al que nunca le acompaña la suerte Ha quedado noveno Y yo de verdad que me alegro Es una de las posiciones Que más ilusión me han hecho hoy La novena posición De Grouchard Con una parada ¿Vale? El que menos paradas ha hecho De los que ha puntuado Y es que es brillante Es brillante este equipo Es muy necesario Haas en la Fórmula 1 Durante muchos años Y también retrata evidentemente Los problemas de Ferrari Que son dos motores Ferrari Los que han quedado por delante Tú ya ¿Vale? Los que han quedado por delante De Vettel No de Leclerc Por eso digo O las mejoras del coche De Leclerc Son muy buenas O realmente Vettel Está fuerísima mentalmente Y está como Gasly El año pasado en Red Bull ¿Vale? Que necesita un cambio ya O se hunde como piloto Así que eso Novena posición de Romain Grouchard Y a mí me pone feliz Me gusta que los equipos Que arriesgan Que prueban cosas diferentes Que Romain Grouchard Que nunca le acompaña la suerte Tenga un golpecito De suerte No sé Me parece muy bien Me parece muy correcto Yo estoy muy contento Con esta novena posición De Grouchard Y luego por lo demás Gasly muy bien Poco a poco ha ido remontando 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 No había sido su clasificación Alfa Tauri Hoy no estaba para gran cosa Pero sexto Sexto Le vino bien El safety car Pasó a Leclerc Y sexto Muy bien Pierre Gasly Que un par de vueltas más Y se podría haber comido A Carlos Sainz Porque insisto Hoy el McLaren No estaba nada bien Y muy bien Checo Pérez Y Daniel Ricciardo ¿Vale? Voy a destacar a estos dos pilotos Porque me ha gustado mucho El duelo que han tenido Ricciardo Se ha defendido muy bien De Checo Pérez Checo Pérez ha atacado muy bien A Daniel Ricciardo Para mí ahora mismo El Renault es un poco más rápido Incluso que el Racing Point Lo que pasa es que es complicado De calcular Porque el Renault de Ocon No parece más rápido Que el McLaren de Sainz Pero el Renault de Ricciardo Si parece más rápido Que el Racing Point O sea También aquí Las manos de los pilotos En la zona media Se está notando bastante ¿Vale? Se está notando bastante Las manos de Ricciardo Frente a las de Esteban Ocon Que ojo No me parece malo Y las de Checo Pérez Frente a Lansestrol habitualmente Y ojo a Nico Hulkenberg Que obviamente estaba fuera O sea Estaba el sábado Insisto Tomándose un café A las 11 de la mañana Que no sabéis Lo bien que entra un cafetito A las 11 de la mañana Cuando crees que vas a comentar En la tele Y lo mal que te tiene que sentar Cuando tienes que echarte Un viaje de una hora Para llegar al circuito ¿Vale? Aunque te haga mucha ilusión Lo que vas a hacer Eh Muy bien Muy bien Checo Pérez Hoy muy bien La mejor carrera del año Checo Pérez Eh Le hemos visto en algunas carreras Que no terminaba de En esta carrera Muy bien Checo Pérez Muy muy bien Intentando lo que necesitaba Racing Point Que era un buen resultado Y haciendo una estrategia Que me ha parecido por un momento Un poco absurda Que era no parar en la primera vuelta A safety car Paró en la segunda No lo he entendido muy bien Tampoco le ha afectado en exceso Al final Pero Pero algo extraño Checo Pérez A veces hace Racing Point Cosas raras Y hoy parece que iba a hacer Una cosa muy rara Al final no ¿Vale? Pero Apuntaba Apuntaba fatal Y Y hablando de la resalida Ya de De Ricciardo Verstappen y Hamilton Verstappen Tenía la oportunidad En la resalida De ponerse por ante de Hamilton Pero es que Hamilton Es bueno En todo Es que Hamilton No tiene una cualidad mala Y la resalida También las domina La resalida es el único sitio Donde al juntarse todos Pues Verstappen Con un poco de suerte Se podía poner por delante Y hacer algo de tapón Tampoco Vale Tampoco Hamilton también domina esto muy bien Será por costumbre Ya no sé por qué Pero lo hace muy bien Ha estado freando muy bien En el momento que Verstappen Estaba en mitad de una S Para calentar un poco ruedas Arrancado Verstappen Arrancado fatal Detrás de él Gomas frías Si vale Pero gomas frías Las tenían todos Arrancado fatal De hecho Ricciardo casi le quita la posición Y ya se ha quedado como a dos segundos A nada En cuatro curvas Se ha quedado a dos segundos de Hamilton Y no ha habido nada Que competir Vale Y nos ha quitado quizás emoción Por la victoria Que si me Si me esperaba Yo vi de un momento que pensaba Que Ricciardo quedaba segundo Y me quitaba la porra Vale Digo vale No está Ricciardo a Verstappen Y me va a quitar la porra Pero no Vale Verstappen luego ya ha cogido El ritmo habitual del Del Red Bull Y eso En tierra de nadie Verstappen como siempre No puede competir contra Mercedes Y es demasiado rápido Para competir contra el resto Se tiene que aburrir mucho Verstappen en algunas carreras Vale Porque Tiene que ser muy frustrante Ver que contra los únicos Que puedes competir Tampoco Porque no llegas Y estás eso En zona de nadie Porque tu compañero Vamos Hoy ha abandonado Pero normalmente tampoco está Así que nada Circunstancia Circunstancia extraña Para Verstappen Imagino Carrera tras carrera Ver que no puedes hacer nada Por competir Y luego por supuesto Victoria de Hamilton Vale Que no lo he comentado todavía Victoria de Hamilton Diría que fácil Pero no Porque en la salida Tuvo que luchar con Bottas Y al final Si supera Bottas Cuando Bottas Comete el fallo La pasada de frenada Que le destroza las ruedas Y ya después A partir de ahí Si que creo que ha sido Bastante fácil Ha tenido que gestionar Muy bien la resalida Lo ha hecho muy bien Y más o menos Directo a por otra victoria Por estas 91 victorias Con las que iguala Michael Schumacher Y luego un gesto Muy bonito Vale Un gesto muy bonito De estas veces Que en la Fórmula 1 Se curran las cosas bien Que por desgracia Yo creo que por los protocolos Del COVID No ha podido ser tan espectacular Y tan bonito Como nos hubiera gustado Mick Schumacher Entregándole un casco De Michael Schumacher A Lewis Hamilton Como regalo Como homenaje Por igualar su Su récord Ha sido muy bonito de ver Ha sido una imagen Muy emotiva Ha sido una imagen Que sin mascarillas Y con abrazos Y con alegría Hubiera sido mucho mejor Pero a pesar de todos Los protocolos Ha quedado muy bonita Vale Muy muy bonita Además curiosamente Le han dado el casco De Michael Schumacher En la época de Mercedes Y con publicidad de Monster También Que la que lleva ahora mismo El equipo Mercedes Un poco de casualidad Pero bueno Muy bonito El detalle de Mick Schumacher Bueno de la familia Schumacher En general Imagino de todos De la madre Y de la familia Schumacher Los que gestionan ahora mismo Los bienes de Michael Y no sé Ha sido bonito Ha sido un detalle muy bonito De hecho lo habré puesto de miniatura Seguramente esa imagen Seguramente junto a otra De Daniel Ricciardo Porque ha sido Ha sido precioso Ha sido un momento de la carrera Igual que ha sido precioso Volviendo al tema de Daniel Ricciardo Que no lo he comentado mucho En profundidad Ver por fin un podio de Renault Una buena carrera de Renault Ya son varias carreras buenas Seguidas de Renault Que a veces tienen algún sustito Como este docon Abandono tal Pero ya eran varias carreras Seguidas buenas de Renault Renault poco a poco Se está volviendo un proyecto sólido Un proyecto estable Y eso significa que Ahora mismo Lo que decía antes Para mí es el tercer equipo O sea en velocidad Es el tercer equipo Claramente el equipo Renault Y me alegra mucho Este podio de Ricciardo Y de Renault Más allá de mi porra Que evidentemente estoy contento Porque la he ganado y bla 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 Pero lo que me gusta de verdad Es ver que Ricciardo Que llevaba tanto tiempo Luchando por un podio Lo ha conseguido junto a Renault Que también luchaba tanto tiempo Por conseguir un podio ¿No? Renault lleva desde 2016 Que volvió a la Fórmula 1 Invirtiendo bastante dinero Intentando luchar por llegar Ha habido épocas En las que ha sido claramente El cuarto equipo Y no ha conseguido podios Y otros equipos sí El año pasado Tuvo bastantes dudas Y este año Que ya estaba volviendo A encontrar la forma Este podio Les puede ayudar A seguir creyendo En el futuro Y especialmente En la temporada 2022 Y que además Sea con Daniel Ricciardo Que ya se va El año que viene Que tenía esta apuesta Con Cirila Vitewul De hacerse un tatuaje Que ya ha dicho Que va a ser De algo relacionado Con él y con Alemania A ver que se inventa Daniel Ricciardo A mí me ha gustado De verdad Me ha hecho mucha ilusión Ver este podio De Renault Por eso Y siento volver A la turra de siempre Pero por eso Siempre os digo Que si disfrutas De la competición entera Disfrutas de todos Los detallitos Al final siempre te alegras Cuando hay una buena carrera Siempre te alegra Yo Daniel Ricciardo Sí es de mis pilotos favoritos Y Renault Bueno Me cae bien Pero al final Hay tantos detallitos Y tantos momentos En la Fórmula 1 Que se pueden disfrutar tanto Cuando disfrutas de todo No sé cómo decirlo Que en fin Me ha alegrado mucho Igual que me alegre El día de la victoria de Gasly Porque dije Míralo Cómo ha ganado Con el Alpha Tower Y pierde Gasly encima Tal No sé Detalles que te da esta competición Que no te las da ninguna otra Y por lo demás Poco más que comentar No sé cómo de largos Van a ser estos apuntes Igual no mucho Vale Igual no mucho Pero he querido Resumir un poquito Todo lo que Lo que pensaba No sé si Creo que al final Les doy notas A todas las carreras En las que me acuerdo Sí vale Pero yo a esta carrera La doy un 7,5 Claramente O sea no No es la carrera más Divertida de la historia Pero me ha gustado bastante Muy completa Muy clásica Y nada Con mucha ganar Del siguiente gran premio En Portimao Nos toca Portimao Más circuitos nuevos Es que qué bien le viene Esto a la Fórmula 1 Circuitos nuevos Donde los equipos Están un poquito despistados Yo creo que hoy Gran parte Del carrerón Que hemos visto Se debe a la falta De información Que tuvieron los equipos Los viernes Así que el siguiente Gran premio no Porque Portimao Va a ser normal Pero en Imola Espero volver a vivir Algo así de divertido Y si no pues me enfadaré Y no respiraré O qué Y hasta aquí Los apuntes del gran premio De Eiffel He visto por cierto Un periódico Un recorte de periódico No voy a decir el medio Porque me imagino Casi un fallo tonto Y ya está Pero me lo han pasado Por mensaje directo Que habían puesto Que era el gran premio De Francia No estaba muy informado El redactor Y ha dicho Eiffel Francia Estaban pasando Por debajo de la torre Y comiendo pan En las palabras de boxe No lo sé Ha estado muy gracioso Si me acuerdo De dejaré pantallazo Aunque a lo mejor no Y tapo el logo Del periódico Me ha hecho mucha gracia Y nada más Eso Dejad en comentarios Vuestras opiniones de la carrera Vuestros apuntes Que pensáis De la victoria De Hamilton El récord De Ricciardo El podio Que creéis que se tatuará Con Avite Bull Esas cositas Y acordaros de que Si os gustan estos vídeos Por lo que sea Porque hay gente que le gusta De verdad Yo tampoco me lo explico Podéis darle un like Un like viene muy bien Os suscribís al canal Me seguís en Twitch Donde hacemos cosas Como la porra Fonsmulera Que no quería yo recordarlo Pero lo ha acertado esta semana Y más cosas Vale hablamos mucho De Formula 1 También jugamos a cositas Me lo paso muy bien en Twitch ¡Suscríbete al canal!